Un sendero de 250 metros de extensión se inauguró la mañana de este martes en la Reserva Nacional Coyhaique. Se trata de un proyecto diseñado para personas con discapacidad física o que tengan problemas de movilidad, de manera que puedan disfrutar de esa área silvestre protegida de una forma segura y cómoda. El sendero se financió con recursos aportados por el gobierno regional de Aysén y CONAF y su construcción estuvo a cargo de operarios y operarias que se desempeñan en los planes de absorción de mano de obra que impulsa la Corporación Nacional Forestal. En la ceremonia estuvieron presentes estudiantes de la Escuela del Club de Leones y España, acompañados también de adultos mayores e invitados especiales, quienes valoraron la preocupación por dotar ese lugar con un sendero para quienes tienen capacidades diferentes. El director de CONAF, Juan Eduardo Barrientos, señaló que la idea a futuro es poder extender el circuito y llegar con él a circundar la Laguna Verde. Esto que estamos hoy día entregando es para ustedes precisamente. Tenemos, la verdad es que con mucho grado decir que este sendero está orientado para todo el mundo, pero con especial cariño para aquellas personas que tengan algún grado de dificultad en la movilidad. El concepto de discapacidad es un concepto bastante más avanzado, pero en realidad lo que nosotros queremos reflejar hoy día es que este sendero es un regalo, es algo que nosotros como gobierno queremos entregar a la comunidad y especialmente, como digo yo, para las personas con algún tipo de restricción de la movilidad. Es algo inédito, que no existía en la región de Aysén, es un anhelo que estamos cumpliendo hoy día y es por eso que yo también quiero, antes que avanzar un poquito más a lo técnico, quiero primero que todo agradecer, digamos, quienes hacen posible esto. En lo macro, obviamente, el siempre bienvenido aporte del Fondo Regional, del Gobierno Regional, señor Intendente, muchas gracias, y por supuesto, aquí hay inversión sectorial también, como CONAF tenemos una importante inversión, pero nada de ello funciona sin este grupo de gente que está acá. En el acto inaugural, la Intendenta Pilar Cuevas señaló que el compromiso del Gobierno es financiar la segunda etapa del sendero y así poder seguir ampliando las oportunidades de acceso a espacios públicos de las personas con capacidades diferentes. Y aquí en este sendero, como Gobierno, hemos querido plasmar que no exista esa brecha con la que se encuentran cuando salen muchas veces a la calle. Y por eso es tan importante el trabajo conjunto con el municipio, con la Senadi, con los servicios públicos, porque es la única manera en que podamos definitivamente dejar la segmentación y lograr la integración plena de nuestros grupos con capacidades diferentes. Este parque es para que ustedes, niños, lo disfruten, lo pasen bien, puedan venir, para que los adultos mayores también puedan venir y pasear en un lugar seguro. Y esperamos, de verdad, y como Gobierno regional venimos invirtiendo hace mucho tiempo en la Reserva Coyhaique, que por lejos debe ser una de las más visitadas por estar tan cerca de la ciudad, con fondos regionales para seguir mejorándola. El sendero permite recorrer un bello entorno cercano a la Laguna Verde y culmina en un sector de Mirador, desde donde es posible apreciar una maravillosa vista panorámica de la ciudad de Coyhaique. Cabe señalar que esta área silvestre protegida es la primera de la región de Aysén que cuenta con este tipo de vías de desplazamiento y a futuro se espera replicar esta iniciativa en otra reserva o parque nacional.